¡Eh! ¡Gran trabajo, Chasey! Ah, no ha sido nada. A partir de ahora serás mi mano derecha. Te has ganado mi confianza. ¡Oh, gracias, Vinny! Por fin podré perder de vista a mi comprador privado. Tengo que reunirme con él. Te llamaré luego. Y yo solo tengo que seguirte para dar con Rex Fury. ¿Qué puede salir mal? Confié en ti para que buscaras a mi padre, Chase. ¿Tú no confías en mí? ¿Eh? Yo solo... Sé que has ordenado a la policía que me vigile. ¿Lo sabes? Digo, ¿cómo? Yo no he ordenado nada. Ahora tengo que dejarte, Natalia. No disimules, Chase. Estoy en el hospital y veo cómo me vigilan desde el otro lado de la calle. ¿Qué aspecto tienen? Ah, bueno... Visten demasiado bien para ser polis. Llevan traje negro, están junto a una furgoneta negra y a una limusina. No son policías, ¿verdad? No lo creo. Y ahora vienen hacia el hospital. ¿Chase? ¿Sí? ¡Socorro! ¿Natalia? ¡Natalia! ¿Otra vez? No puede ser. ¡Yi-hah! ¡No puede ser! Las cosas van de mal en peor. ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí es donde están las enormes calderas del hospital. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Deja de dar vueltas y ven a rescatarme, Chase Eso intento Ya, ya lo veo Es que no hay forma de subir Eh, por la torre puedo subir Eli, tengo que pedirte otro favor ¿De qué se trata esta vez? ¿La comisaría tiene algún piso franco? Unos tipos persiguen a Natalia Y no puede volver a su casa Están todos ocupados por los hombres de Chan Han empezado a delatarse unos a otros Y hemos tenido que protegerlos Pero... Si no le importa dormir en el sofá Puede quedarse en mi casa ¿Es seguro? Tengo un perro grande Pero la verdad es que es más manso que un cordero Bueno, es mejor que quedarse con los hombres de Chan Gracias otra vez, Eli No pasa nada Ahora mismo voy para allá ¿Necesita refuerzos? No te preocupes Lo tengo todo controlado No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Bueno, espero que la gallina pueda con los dos. ¿Insinúas que peso mucho? Sí. Ahora es el mejor momento para hablar de cuánto pesas. ¿Dónde está el helicóptero del hospital? ¿Qué es el helicóptero del hospital? ¿Qué es el helicóptero del hospital? ¡Suscríbete al canal! ¡Sube! ¿Seguro? ¿Sabes pilotar helicópteros? Vamos a averiguarlo. ¿Quiénes eran esos hombres? Ni idea. No tenían pinta de trabajar ni para Chan ni para Billy. Y tampoco se parecían a los matones de Rex. Solo llevan traje para ir a juicio. ¿Serán los que secuestraron a mi padre? Podría ser, pero creía que Rex andaba detrás de eso. ¿A qué se dedica tu padre? Es profesor. Durante estos años trabajó en la isla Apolo, pero estos últimos meses estaba investigando para el sector privado. Lo siento, no sé más. Y como trabajaba con piedras preciosas, siempre tenía todo bajo llave. ¿Qué ocurre, Chase? No estoy seguro del todo. Chan y Vinny trabajaban para Rex. ¿Y nosotros? ¿Y si Rex trabaja para ellos? Lo descubriré. Pero primero te llevaré a casa de una amiga. Se llama... Pues parece que sí sé pilotar un helicóptero. Y ahora sé que hay que apagar los motores cuando se aterrizan. Creo... Que te debo una disculpa. Sé que intentabas protegerme, pero estaba preocupada por mi padre. Y sé que no quería revelar mi identidad durante la detención de Rex. Oh, cierto. ¿Y por qué lo has complicado todo? Porque todavía estaba enfadada. Cuando te conocí, te di toda mi confianza. Incluso empecé a sentir algo por ti, pero tú desapareciste sin más. ¿Sentir algo? ¡Cállate! Pero... ¿Entonces quedamos algún día para ir al cine? En realidad eres un encanto, Chase. Pero ya estás casado con tu trabajo y yo no salgo con hombres casados. ¿Qué tal un café? ¡Busca a mi padre, Chase! ¿Y un té? ¿Y una galletita? ¿O un helado? ¿Helado? Vinny va a reunirse con Rex. Espera hasta que llegue al restaurante.